Después de la estafa más grande del universo donde mis cristales desaparecieron Pues llevaremos a Goku Ultra Instinto Señal con el máximo poder para brindar caos en el PvP Senkai Bench por 5, full destrezas, full equipamientos de platino Así que bueno, vamos a darle Va gente, primer combate contra un equipo de... La verdad no tengo ni idea, es como Senkai Bench Así que bueno, vamos a disfrutar la masacre Ok, me entra con Goku y Bardock Personajazo Y no sé por qué cambió tan rápido a Gohan Bestia Pero bueno gente, me concentro Espero que tengan un gran día gente Y pues eso, o sea, vamos a darle Tranquilita mente, vale A ver, vamos a darle la defensa Y bueno, también eso, por qué no, por qué no bro Por qué no Y el auto esquive Sociodo, déjame atacar, por favor Vamos con Bardock para quitarle una esfera al dragón Y vamos con el SS4, vale No puede cambiar, cosa que está bastante genial Y aprovechamos Ok, ok, no pasa nada bro, no pasa nada, vale No pasa nada Hacemos la carta verde de Goku SS4 para que cambie Vale, y no sea molesto con ese Gohan Porque si, nuestro rival acá Va a ser el Gohan, eh gente Vale, resistimos Vale, ok Ok, que buena la hizo ahí, eh Vamos con Bardock Vale, estamos jugando contra los rojos Y se nota que es una vaina seria, eh Se nota que es una vaina seria Así que bueno Vamos a seguir avanzando Le cambiamos personaje Ojo el Goku Es bastante clave aquí, eh Para molestar un poco Pues la verdad Bastante bien, bro Ok Ok Ahora si, nuestro turno Ok, bro Vale Nos ponemos agresivos Vale, nos ponemos agresivos Y ya está, vale Nos ponemos agresivos, bro Te veo muy agresivo Dijo el Cell Vale Eh, gente Nada más la jugada Nada más la jugada Ok, era clave Eliminarle a un personaje rojo Con el Risin Que ya su Goku y Bardock Pues están sin Esa barrera, ¿no? Ok, nada más, eh Yanemba se está Volviendo bastante popular Esta es la segunda vez Que me lo enfrento Así que ojo con eso Ok Vale, no importa Lo que pasa aquí Igual Voy a salir ganando Así gane o pierda Porque si no Sería empate Vamos con Strike Si quiere cambiar a Bardock Pues que lo haga Y mira lo que hace, bro Es un rojo, bro Es un rojo, bro Y lo que quita Vale, eliminado Bro Imagínate a una roja Es increíble Vale, tenemos autoesquive Hasta el fin de semana Vale, autoesquivamos Ahí tiene una verde Toca tener cuidado ahí Vale, toca irnos hacia atrás Y cambiar, ¿vale? Con el autoesquive un poquito Y luego cambiar a Bardock Algo así, bro Mira, tiene como dos cartas azules Así que No sé qué hace Si te soy honesto No tengo ni idea De qué está haciendo aquí Vale Así que vamos a recargar Lo que es Un esquive de estos De Goku Super Saiyan 4 Por si tengo que hacerlo Pero no sé qué hizo ahí O sea, no sé si él pensó Que yo podía cambiar No sé Pero bueno Ok No quita mal el SS4 Atacamos de una No perdemos el tiempo Bro Y vamos con el Goku Ultra Instinto Ultra Vicio Dominado No quita nada mal Bro Algojan Bestia Que es un personaje nuevo Reciente Y rojo Más sin embargo rojo Vale, no sé qué hará acá Haré main Por los momos Vale, perfecto Qué buena la is ahí Vale, LF de Bardock No sé ¿Bardock quitará ese montón de vida? Ojo sí, eh Pues primera partida Nada mal Terminamos con Legendary Finish Bardock papeando A lo grande Vale, ahí está Pues nada mal, eh Monogel, eh Monogel Bardock es buenísimo Goku Super Saiyan 4 Es buenísimo Y el Ultra Instinto Pues está como toro Pega como tractocamión Así que bueno Vamos con el siguiente combate Ok, gente Siguiente combate Contra un equipo De sagas From the movie Es cine, bro Ok, vamos contra Gohan Bestia Porque en plan No hay otros personajes A traer Solo Gohan Bestia Y Vegito, bro Y Vegito, bro No existe, ¿verdad? Ok Vale, pega como Tractocamión, chicos Pega como tractocamión Y es lo que es, ¿vale? Mira lo que quita, bro Quiero repetir eso Vale Saca Yanemba Eh, Yanemba No sé si va a resistir esto A ver, debería, ¿no? Según yo debería Pega como tractocamión, bro Ok, seguimos Tenemos Estrella acá Pega como tractocamión, bro ¿Qué dices? Vale, cambiamos Un poquito de lag ¿Por qué no? Vale, hacemos aquí Un poco de cartas de strike No sé si este Goku Super Saiyan 4 Podría eliminar a ese Gotenks Eh, recordemos Que el Goku También tiene Senkai Bench Por 3, ¿vale? Bueno, ya no Olvídenlo Vale Eh, nice, eh Está bastante nasty Está muy nasty, bro No quita nada mal De hecho, el SS4 Mejor Senkai de GT Sin duda alguna Y de los pocos Vamos con Bardak Y me arriesgo a cambiar al Ultra Instinto Por pura moda al arte Y lástima que me quito la verde Pero bueno Nasty Vale, no sé qué quiere hacer Si te sigo honesto Yo ir por atrás Y bueno Supongo que es eso, ¿no? Ok No pegamos nada mal Pero pegamos 80 acá Con el Ultra Instinto Así que eso, ¿no? Vale, hacemos esta Vale, atrás Uy Error mío, eh Error Garrafal mío Vale Espero que me deje cambiar O que se le acabe el Anti-Cover Yo creo que ya se le acabó Vale, perfecto Vale, no me voy a arriesgar, gente Es que ese Gohan nos puede mandar a A Puebla, bro Va, nice Creo que ese S4 pega más ¿No? Vale, creo que va a ser Taps Sí, ahí está Vale, nada mal Bueno, es que pega demasiado Bro, su Gohan, eh Un Gohan es Fatal para este Showcase Ok Ni idea de qué hará Lo que no tenía que hacer Exactamente Vale, si quiero hacer Algo Pues que el S4 esté ahí Bro Ojo 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 Espérate Uy, qué lástima Bro Muy feo hacerle risa y racha A un personaje A uno de vida Pero bueno No hay cada quien Con sus opciones Vale Ey, incluso lo puedo adivinar Ok Desperdiciado Desperdiciado El Risin Prácticamente Va, perfecto Nasty, bro Ok Recordemos Que ahora soy Neutro, bro Con el Ultimate Se supone, ¿no? Según Wikipedia Debería, bro Vale Neutro Vale, neutro Y a ver qué tal, bro Ahora sí El Ultravicio En su máximo Esplendor Y gloria Nasty, bro So nasty, bro Vale, pues vamos Con el siguiente Combate Su única opción Es llevar a Bergamo Yo no sé Pero yo él Lo llevaría A ver qué tal, gente No lleva a Bergamo Porque bueno Es un personaje viejo Entiendo Pero vamos a darle Vale Dos glass por acá No hacemos nada Ok, correcto Y aquí Pues esperar, ¿no? No tendrá mucho aquí Y tampoco suerte Así que Como yo le enganché Yo sí lo elimino, ¿eh? Vale Perfecto No importa lo que pase aquí Igual gano, ¿eh? Igual gano Vale Quita ocho, cabro GG Vale Necesito Eliminarle La primera barra De salud Nasty, bro Nasty Nice, bro Vale Eso Eso fue brutal, bro Ok Vale Hace Vamos a ver Vamos a ver qué tal Un special por aquí So nasty, bro ¿Qué es eso, bro? Feo, ¿eh? Bastante feo lo que hice ahí No te lo voy a negar Es bastante ratón, bro Es bastante ratón, bro Vale Ratoncito Sí, un poquito Un poquito, bro Un poquito No Es bueno, gente Nos vemos en el siguiente video Con más Va, gente Quiero saludar a todos los miembros Del canal Que son bastantes Obviamente Son unos grandes, chicos Y, pues, bueno Voy a saludar a los miembros Ya saben Wasabi Y Teriyaki Ya que, bueno Pues es un beneficio Que ellos tienen Así que un solo programa Para Mod Psycho Bonnie Forever Ozerwardog Mr. Shadow Teorías TV Luka 10 Señor Hero Edward Osoro Mr. Dead Team Gebs Sonic Pro Y lo que es también Bueno, yo creo que ya son todos Así que, bueno, gente Ahora sí Nos vemos en el siguiente video Con más